Francisco, ¿le quedan aún viajes importantes? Bueno, sí a Argentina. Claro. Me gustaría ir. Me queda Papúa, Nueva Guinea, hablando de lo más lejos. Y alguno me decía que ya que voy a Argentina, pues a escala en Río Gallegos, después el Polo Sur, a aterrizar en Melbourne, y después visitar Nueva Zelandia y Australia. Sería muy larga la cosa. ¿Cómo planeas sus viajes? ¿Cómo eliges sus destinos? Llegan muchas invitaciones. Y entonces hay todo un elenco de posibles viajes. Y algunos se imponen por sí mismos. Por ejemplo, el de Mongolia. Otros son más planeados dentro de Europa. Por ejemplo, el viaje a Hungría. Depende de cada caso. Siempre hay una invitación, tiene que haberla. Y después la intuición del momento. No es automática. Cada decisión es original. Cuando vemos, por un lado, estas crisis migratorias. Cuando vemos, por otro, algunas fuerzas de ultraderecha que se expanden. Cuando vemos una cierta frustración en distintos países y la indiferencia frente a la indiferencia frente a la política o a un voto que finalmente lo expresa. ¿Usted cree que es una crisis momentánea que hay que trabajar en la dirección opuesta para poder corregirla? La palabra crisis me gusta. La palabra crisis me gusta. No me gusta la palabra problema. Una crisis tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba. No se sale de una crisis con enjuagues. Hay dos principios de la crisis. Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solo terminan transformando el camino de salida en un laberinto. Que siempre da vuelta y vuelta y vuelta. La crisis es laberíntica. Y las crisis hacen crecer. A mí me encanta cuando una persona, una familia, un país, una civilización entra en crisis. Porque si la resuelve bien, creció. No me encanta cuando se cierran en un problema hacia adentro y no pueden salir. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis. Resolver las crisis. Porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas, como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensé en cualquier tipo de crisis política. Un país que no sabe qué hacer o... Es que en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto. Tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba. Es una sabiduría esa de manejar los conflictos. Pero sin conflictos no se va adelante. Francisco, ¿qué le está faltando a la humanidad y qué le está sobrando? A la humanidad le falta protagonista de humanidad. Le falta que haga ver su protagonismo humano. Bueno, le falta esa capacidad de gestionar las crisis, esa capacidad de hacer aflorar su cultura. A veces no todo eso. No tengamos miedo a que salgan los verdaderos valores de un país. Pero siempre, siempre se van a manifestar a través de las crisis. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio, los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Amelín, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, vas allá y se ahogan todos después. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Amelín. En cualquier tipo de campo de la sociedad. Porque son encantadores. Si fueran de serpientes, los dejaría. Pero son encantadores de gente. Y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta. Con redentores hechos de un día para otro. No, la crisis debe ser asumida y superada, pero siempre hacia arriba. No sobra individualismo, no sobra indiferencia, no sobra... Yo tengo más miedo a la indiferencia. La indiferencia es una especie de abulía cultural. Que pase esto, que pase aquello. El flautista sigue sonando y los pueblos ahogándose. Las grandes dictaduras nacen de una flauta, ¿no? De una ilusión, de un encanto del momento. Y que después, lástima, nos ahogamos todos. A mí me gusta esta imagen del flautista de Amelín. ¿Cuáles son los riesgos del pensamiento único o de las identidades únicas? Que anula la riqueza humana. El pensamiento único es destilar toda la riqueza humana. La riqueza humana tiene que moverse con las tres realidades, los tres lenguajes que le digo yo. Lenguaje de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que uno piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piense y lo que hace, haga lo que siente y piense. Esa es la armonía humana. Si a uno le faltan los tres lenguajes, ya hay un desequilibrio tal que lo lleva o al sentimiento único, o al pragmatismo único, o al pensamiento único. Son traiciones a la humanidad, al ser humano, que es la armonía entre esas tres posibilidades. La austeridad es uno de los conceptos que usted siempre ha manejado, ya desde muy joven. ¿Qué simboliza para usted la austeridad? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? Bueno, la austeridad en sí misma no existe. Existen hombres y mujeres austeros. ¿Y qué es un hombre o una mujer austero? Uno que trabaja, vive de su trabajo, tiene una cultura, la sabe expresar y sabe caminar adelante contagiando austeridad. Importante, ¿no? En la cultura de lo fácil, en la cultura de la coima, en la cultura de tantos escapismos al bien común, es muy difícil hablar de la austeridad. La austeridad se enseña con el trabajo de las manos, o con el trabajo intelectual, pero con el trabajo. El austero no vive de arriba. Lo que unge a una persona de austeridad es su trabajo, su compromiso, con el ganarse el pan con el sudor de su frente, sea un sudor material, intelectual, lo que sea, pero trabaja. Es importante una concepción del trabajo como algo inherente a la misma persona humana. No se puede pensar una persona con el adjetivo vago. Los vagos son enfermos, son enfermedades sociales, la vagancia. Incluso a los vagos ricos, los que viven a costilla de los demás sin hacer progresar un bienestar común, ¿no? La pereza, la vagancia, es muy traicionera porque alimenta toda esta viveza de aprovechar para mí a costilla de los demás. Por eso lo que te unge de austeridad es el trabajo, trabajo concreto. Porque una persona que trabaja, trabaje donde trabaje, pero que trabaja, asume dignidad. El problema son las faltas de dignidad cuando se va imponiendo la cultura del derroche, la cultura de pasarla bien, la cultura de la explotación, la cultura de no trabajar. Ahí pierde dignidad la persona. Una persona es digna si se gana su pan, si cuida la gente. Usted extiende la cultura del trabajo a fronteras mucho más amplias. ¿qué sería hoy el trabajo en este mundo con todas estas limitaciones y con esta falta de posibilidades para algunos? Usted incluso ha hablado en algunas ocasiones del salario universal como un derecho humano. es necesario. Vuelvo a lo mismo. Lo que te unge digno es el trabajo. Ahora, la traición más grande a este camino de dignidad es la explotación. no de la tierra para que la explotan jamás, sino del trabajador. Y es uno de los pecados más graves. Explotar la gente. Y explotarla para provecho propio. Tengo datos aquí de explotación en el mundo muy grande, muy grande. Y es muy duro eso. La explotación de la persona. El trabajo es te confiere dignidad. Y de ahí que el trabajador tiene derechos. Y derechos que tienen que ser concretos. Y tiene que quien lo contrata para trabajar tiene que proveer sus servicios sociales. Que son parte del derecho. El trabajo es con derecho o es esclavo. cuando un trabajador no tiene trabajo no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiando loco y así no pago aportes y qué sé yo se lo transforma en esclavos y uno se transforma en verdugo. verdugo verdugo no es solamente aquel que mata a una persona sino aquel que explota a una persona es un verdugo y tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir esto o las cosas que yo escribí en las encíclicas sociales dicen el Papa es comunista. No, el Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento el derecho hebreo que pedía que se tuviera cuidado el huérfano la viuda y el migrante. Y eso en el Antiguo Testamento es reiterativo el huérfano la viuda y el extranjero el migrante y el extranjero. Si una sociedad cumple estas tres cosas andaremos fenómenos porque se hace cargo de situaciones límites de la sociedad y si se hace cargo de los límites se va a hacer cargo de las otras adentro también. Pero cuando se empieza a contratar a la gente negro para no pagar los aportes para negociar ese futuro de la gente a una esclavitud ahí ya empieza a enfermarse el trabajo y en vez de dar dignidad le confía la esclavitud. Tenemos que ser muy atentos a esto. Y claro que no soy comunista como dicen algunos. No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Volviendo al tema del trabajo aparece un tema que es el cambio tecnológico y la inteligencia artificial muchas veces como una ayuda pero muchas veces como una amenaza. ¿Cómo ve usted el desarrollo tecnológico acelerado que estamos viviendo y cómo lo podemos manejar desde un punto de vista más humano? me gusta el adjetivo acelerado a mí me causa preocupación cuando una cosa es acelerada porque no tiene tiempo de asentarse ¿no? Si nosotros miramos desde la revolución industrial hasta el año 50 del siglo pasado vemos un desarrollo no acelerado donde el desarrollo tiene un mecanismo de control de ayudar a desarrollarse bien cuando viene muy acelerado los mecanismos de asimilación de control no tienen tiempo ¿no? Entonces cuando una cultura se le imponen cosas y no las asimila y no las resuelve y no las critica y no se el hombre y la mujer no se proclaman señores de esa cultura somos esclavos y es peligroso ser esclavo de de una persona ser esclavo de una industria ser esclavo del trabajo ser esclavo de una sociedad ser esclavo de una cultura o sea para mí la pauta de un progreso cultural entre ellos la inteligencia de todo es la capacidad que tenga el hombre la mujer de manejar eso y asimilarlo y regirlo o sea el hombre y la mujer son señores de la creación y eso no deben claudicarlo pero a mí el señorío de la persona sobre cualquier cosa y estar abierto a todo cambio evidentemente porque todo cambio es un progreso todo cambio científico serio ¿no? no el cambio por la moda ¿no? pero un cambio científico es un progreso ¿no? estar abiertos a eso ¿no? Gracias.